Hola niños, ¿cómo están? Muy contenta de verlos nuevamente en este día tan hermoso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ven? Esa mañana está una mañana muy hermosa y un sol muy bonito allá afuera. Gracias a Dios, ¿por qué? Porque hoy es sábado y estamos todos aquí reunidos para que repasar la lección de este sábado, ¿sí? ¿Estamos todos listos para empezar? Bueno, entonces yo quiero que nos pongamos todos de pie para poder cantar. ¿Listos? Vamos a cantar, demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas, las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas, las alabanzas a Cristo el Salvador? Muy bien, ¿sí? Entonces dice que nosotros estamos muy contentos, ¿por qué? Porque hoy es sábado y estamos todos aquí reunidos. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos dio durante toda la semana. ¿Sí? Vamos a numerar algunas. Entonces, miramos a quién, a mamá y a papá, porque nos cuidaron durante toda la semana, ¿verdad? Por la comida, porque pudimos comer durante toda la semana. Por el agua, por la iglesia, porque ahora podemos venir aquí a adorar a Dios. Por los abuelitos, también por la salud de ellos. Así que Dios nos contesta cada una de nuestras oraciones. ¿Estamos listos? Bueno, vamos a juntar nuestras manitas y a cerrar nuestros ojitos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este hermoso sábado. Gracias, Señor, por cuidar a mami y a papi durante la semana. A los abuelitos, por habernos proveído toda la comida durante la semana. Por el agua también. Por la iglesia, Señor, porque se encuentra abierta y nosotros podemos estar aquí adorándote. Quédate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien, bien? Ah, bueno, yo les voy a dar a todos una curita. Aquí yo tengo una curita. ¿Para qué sirve la curita? Ah, la curita sirve cuando nos lastimamos. Pues posiblemente nos lastimemos los dedos, posiblemente tengamos una cortadita en las manos o si nos caemos quizás en el codo, ¿verdad? Nos lastimamos. Entonces yo quiero que ustedes traten de ponerse la curita donde vamos a tener una herida imaginaria, ¿sí? ¿Estamos listos? Bueno, yo voy a imaginarme que tengo una herida en este lado de mi mano. Entonces me voy a tratar de poner la curita. A ver, bueno, ¿están listos ustedes también? Yo estoy lista aquí con mi curita, ya está, lista. Y voy a tratar de cubrirme mi herida. Ah, pero como que me cuesta. A ver, vamos a ver. Ah, bueno, no quedó tan bien como yo quería. Pero, ¿la de ustedes qué pasó? ¿Les quedó bien? Ah, ¿no? Ah, bueno, entonces, ¿saben qué? Dios nos envía a nosotros, ¿qué? Ayudantes para que nos puedan ayudar también. Entonces ustedes tienen a quien a mamá y a papá, ¿verdad? Cuando ustedes se lastiman, mamita rápidamente corre, les limpia la herida y entonces luego les pone una curita. Muy bien, ¿verdad? Entonces ustedes ya van a estar muy bien. Entonces es una forma de como Dios, este, nos cuida siempre. Nuestro mensaje de hoy dice Dios siempre contesta nuestras oraciones. Cuando nosotros oramos a Dios, sabemos que Dios está siempre escuchándolas y luego las contesta. ¿Alguna de las ha contestado oraciones? Entonces, ¿sí? A mí me ha contestado muchas oraciones, ¿sí? Entonces, en la lección del día de hoy vamos a ver cómo el Señor contesta las oraciones de quién? De Elías, ¿sí? Bueno, vamos a recordar nuestras historias que hemos contado durante estas semanas. Aquí tenemos a quién, a Elías. ¿Saben ustedes dónde estaba Elías hace unas dos semanas atrás? Ah, Elías fue con quién? Fue con el rey Acap a decirle que el Señor le había dicho que no iba a mandar la lluvia porque él estaba adorando a un Dios que se llama Baal. Él adoraba a Baal y por eso el Señor no iba a mandar lluvia por mucho tiempo. Y entonces, él fue a vivir al río de Kerib. Ahí estuvo viviendo él y lo saben que los pájaros lo estuvieron alimentando. ¿Se recuerdan cuando los pajaritos traían su comida y se la dejaban encima de una roca? Y así fue como Elías vivió ese momento. Después, cuando se terminó el agua, ya como estaba y ya no llovía, se secó el río y entonces el Señor le dijo que fuera a un lugar que se llamaba Serepta. Allí había una viuda que lo iba a ayudar. Entonces, cuando llegó Elías, le pidió a la viuda, ¿verdad? ¿Ustedes saben quién es una viuda? Una viuda es una persona que se ha muerto su esposo. Entonces, ella vivía sola y tenía un hijo. Entonces, ella ya no tenía esposo, pero tenía un hijo. Entonces, ellos dos vivían ahí. ¿Cuándo? Vamos a ponerlos aquí. Vamos a empezar a armar nuestra marqueta. Entonces, aquí tenemos a la viuda. Aquí tenemos a su hijito. ¿Sí? Aquí tenemos a su hijito. Y aquí también tenemos a quién? A nuestro personaje que es Elías. ¿Saben? Durante este tiempo de hambruna, la viuda solamente tenía un poquitito de harina y un poquito de aceite para preparar solamente el pan para ella y su hijo. Pero Elías le dijo que primero les hiciera un pan a él y que Dios había prometido que ellos no iban a pasar hambre. Entonces, cada mañana que la viuda miraba su vasija de harina, había siempre harina para poder preparar el pan. Y entonces miraba también su botella de aceite y también la botella también tenía el aceite para que ella pudiera preparar el pan. Ella preparó el pan durante mucho tiempo porque se recuerdan que aún las personas todavía adoraban a Baal y por eso el señor no enviaba la lluvia. Y entonces sucedió que un día la viuda estaba con su niño y su niño le dijo, ¡Ay mamá, me duele mucho mi cabeza! ¿Saben qué? La viuda, o sea, su mamá dice que lo cargó, se lo puso en sus rodillas, la mamá lo mecía, le cantaba y luego el niño dice que se sintió muy mal. Su mamá vino y lo puso, ¿en dónde? En su cama. A ver, aquí está su camita, aquí está su mamá y lo llevó a la cama, donde su mamá lo cubrió, lo cuidaba todo el tiempo, pero sucedió que el niño murió. Pero, ¿saben? La mamá estaba muy triste. Entonces, vamos a ver aquí nuestra carita, ¿sí? ¿Ven? La mamá está muy triste. Entonces vino y rápidamente buscó a quién, a Elías. Y le dijo a Elías lo que había pasado, que su hijo estaba, estaba muerto. Elías dice que la vio y le dio mucha pena verla como ella sufría, porque entonces ya no iba a tener a nadie. Ya su esposo había muerto y ahora su hijo. Pero, ¿saben qué hizo Elías? Elías fue y tomó al niño y se lo llevó a su cuarto. Allí Elías le pidió al señor que le ayudara. Elías oraba y le decía, Señor, ¿por qué has permitido esto? Esta mujer ha sido muy buena conmigo. Me ha ayudado en este tiempo. No permitas que le pase nada a su hijo, ¿sí? Y él oraba, se levantaba de donde estaba orando y caminaba alrededor del cuarto. Pero, ¿saben qué? Nada pasaba. Entonces, la segunda vez, el señor habló con Elías. Elías volvió a orar y dice que se puso encima del niño y oraba. Se levantó nuevamente y empezó a caminar nuevamente alrededor del cuarto, como Dios le había dicho. Y la tercera vez, entonces volvió a orar, se puso encima del niño y entonces hasta que el niño, ¿qué? El niño abrió los ojos. Y entonces, Elías estaba tan contento, levantó al niño, ¿sí? Y se lo llevó a su mamá, ¿sí? Entonces, dice que la viuda estaba tan contenta y lloraba al mismo tiempo, pero de alegría de ver a su hijo. Lo abrazó, lo besó y dice que le dijo a Elías, ahora yo sé que tú eres un hombre de Dios, ¿sí? Y ella le agradeció a Dios, ¿por qué? Porque el niño estaba vivo, ¿sí? Entonces, ¿saben qué? En nuestro mensaje dice, dice Dios siempre contesta nuestras oraciones. Vamos a repetir nosotros nuestro versículo de memoria, ¿sí? Aquí lo tenemos en una silueta y ustedes me van a ayudar a ponerlo todo junto. Vamos a ver. A ver, aquí yo tengo nuestro versículo que me dice, el Señor, muy bien, el Señor protege, vamos a repetirlo, el Señor protege a los que en Él confían, ¿sí? Entonces, vamos a ver, Nahú 1, 7. Vamos a repetirlo nuevamente. El Señor protege a los que en Él confían, Nahú 1, 7. ¿Qué están haciendo estos niños? Están orando, ¿verdad? Las siluetas de estos niños están orando. Entonces, repetimos nuevamente. El Señor protege a los que en Él confían. Si nosotros confiamos en Jesús, el Señor, ¿qué? Nos va a proteger todo el tiempo, ¿sí? Muy bien. Entonces, nuestro mensaje de hoy dice, el Señor contesta nuestras oraciones. El Señor siempre contesta nuestras oraciones. Así que cuando nosotros hablemos con Dios y le pidamos en oración algo que Dios, le pedimos a Dios que Él haga por nosotros, seguramente Dios nos va a contestar esa oración. Muy bien. Repetimos nuevamente, dice, el Señor protege a los que en Él confían. Nahú 1, 7. Muy bien. Ahora, vamos a aplicar nuestra lección para nosotros. Vamos a ver qué aprendimos nosotros de esta lección. Dice, miren, aquí yo tengo algo que dice Jesús me dio para mantenerme sano. Bueno, ¿qué creen ustedes que Jesús me dio para mantenerme sano? A ver, ¿estamos listos para averiguar qué es lo que Dios me dio? Ah, dice que Dios me dio el agua. Jesús me dio el agua para mantenerme sano. ¿Qué creen ustedes que más nos dio Jesús para mantenernos sanos? Ah, miren, Dios nos dio el aire para mantenerme sano. Bueno, si nosotros hacemos ejercicio al aire libre, nos vamos a mantener sanos porque cuando nosotros también ejercitamos nuestro cuerpo, también estamos respirando aire puro. Muy bien. Entonces, dice que aquí nos dio el sol, la luna y las estrellas. El sol no lo dio para qué? Para que durante el día nosotros podamos hacer alguna de nuestras actividades que necesitamos hacer. Y en la noche nosotros necesitamos, ¿qué? Descansar. Muy bien. Aquí dice también que Jesús me dio frutas y verduras. Las frutas y verduras nos ayudarán a mantenernos sanos. Aquí también tengo, dice, Jesús me dio una camita. ¿Para qué? Para poder dormir y descansar mi cuerpo de tantas actividades que a veces tenemos durante el día. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá. Dice, ¿alguna vez tú has estado enfermo? Sí. A ver, ¿qué ha pasado? Ah, mamita quizás nos llevó a dónde? Nos llevó a ver al médico. Sí. Entonces, vamos a ver qué más hizo mamita. Ah, dice, el doctor nos da medicina para poder curarnos. También nosotros podemos hacer, necesitamos orar. Dios nos ayuda a recuperarnos. Cuando nosotros le pedimos al Señor que Él nos ayude a recuperarnos, Él lo hace, ¿sí? Muy bien. También dice que necesitamos descansar para recuperarnos. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a descansar todo el tiempo que podamos para poder recuperar nuestras fuerzas y así estar bien. Necesitamos tomar mucha agua. ¿Se recuerdan que les dije? Esta es una forma como Dios quiere que nosotros nos mantengamos sanos. También dice, necesitamos comer muchas frutas y verduras, todo lo saludable. ¿Para qué? Para poder estar sanos. Y al final vamos a decir, estoy sano y estoy feliz. ¿Ustedes quieren estar así también? Sí, ¿verdad que sí? Nosotros queremos estar sanos y felices haciendo todo lo que Dios nos hace por cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces, vamos ahora a hacer nuestras tarjetitas. Si nosotros tenemos a una persona que conocemos, está enfermita, nosotros vamos a tratar de llevarle esta tarjetita. ¿Para qué? Para que esta persona cuando la vea se sienta contenta y sabe que nosotros estamos orando por ella para que se recupere pronto. Aquí yo tengo varias figuras y entonces vamos a escoger la que ustedes quieran y la vamos a llenar, la vamos a apuntar, la vamos a poner muy bonita para poder compartirla con la persona que está enfermita y está en casa o quizás está en un hospital. La podemos enviar para que esta persona allí la pueda leer y que sepa y esté segura que Dios va a contestar sus oraciones, ¿verdad? Como nosotros lo estamos, que Jesús contesta nuestras oraciones. Muy bien. Entonces, ahora vamos a despedirnos con nuestro himno de Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Muy bien, estamos muy contentos, ¿por qué? Porque sabemos que Jesús nos ama y también Él contesta siempre nuestras oraciones. Así que vamos a darle gracias a Dios por este hermoso sábado y por esta hermosa lección. Vamos a juntar nuestras manitas y vamos a decirle a Dios muchísimas gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias Señor por esta hermosa lección. Ayúdanos Señor a poder compartirlas y a comentar con otro Señor de que tú contestas nuestras oraciones. Te pedimos que tú te quedes con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado!